Por primera vez en los últimos ocho años, Yurimar va a enfrentar su último intento y no está en el podio. Ella falló en el primero, marcó 14.33 en el segundo, 14.24 en el tercero y ha fallado el cuarto y el quinto intento. Ahí están las marcas, vean la concentración, habla con ella misma. Va a hacer un salto de infarto. Es el campeonato mundial en Budapest, Hungría. Va el vuelo de la nuestra, emprende la velocidad, confronta la tabla. Bueno, el primer salto, los otros dos también con velocidad y supera los 15 metros. Supera Yurimar Rojas los 15 metros, no está contenta, no es su mejor marca. Recuerde que el récord es 15.74, tuvo cuidado en la tabla, regaló unos centímetros, era su último vuelo, no podía fallar. Y medalla de oro, 15 metros, 8 centímetros, suficientes para coronarse por séptima ocasión. Y ahí llora por todo un país, la alegría. La única deportista que ha ganado 7 medallas de oro consecutivas es venezolana. Yurimar ha sido la reina del triple salto universal desde Portland 2016, Londres 2017, Birmingham 2018, Doha 2019, Belgrado 2022, Oregon 2022 y Budapest 2023. Siete veces campeona mundial, monarca olímpica, dos ligas de diamante, la mejor del mundo.